En relación con el control fiscal, desde hace varios años se viene impulsando una reforma que busca que el control fiscal sea más eficiente, más transparente y más eficaz. Desafortunadamente, una de las propuestas que se viene haciendo es la de eliminar las controlorías territoriales, pero en realidad esta no es una estrategia que fortalezca el control fiscal. ¿Por qué? La práctica ha demostrado que la administración pública, tanto en la rama ejecutiva como en la rama judicial y obviamente los organismos de control, pues necesitan tener una presencia en las regiones. Es muy difícil cuando las decisiones se toman desde el nivel central. En primer lugar, por la dificultad que presenta para una sola persona en el nivel central hacer un control eficiente a todas las regiones. La cobertura no es suficiente. Es muy difícil para la Contraloría General de la República llegar a municipios como Vigía del Fuerte o como Murindó y además es muy difícil garantizar una cobertura de la cantidad de presupuesto que tiene Medellín, por ejemplo. En segundo lugar, porque la descentralización administrativa que se pensó en la Constitución del 91 lo que busca precisamente es que las entidades sean mucho más eficientes en el ejercicio de sus funciones y que cuando una entidad nace en una región en particular pueda atender realmente las necesidades de esa ciudadanía entendiendo el contexto. No es necesario eliminar las Contralorías para disminuir los índices de corrupción. Con el Acto Legislativo 04 y con las últimas reformas se han venido dando cambios importantes en materia de elección de los Contralores lo que garantiza que los Contralores de aquí en adelante lleguen a esos cargos realmente con conocimientos técnicos que lleguen por méritos lo que con seguridad va a mejorar muchísimo el nivel de control fiscal territorial. En realidad lo que se debe hacer es buscar el fortalecimiento de las Contralorías territoriales. Con el Acto Legislativo 04 la Contraloría General de la República se fortaleció muchísimo en materia presupuestal, en materia técnica y tecnológica y eso es fundamental para el ejercicio del control fiscal a nivel nacional. Pero ahora es necesario que las Contralorías territoriales también reciban ese mismo fortalecimiento. En la medida en que las Contralorías territoriales cuenten con los recursos tecnológicos y financieros para poder hacer unas auditorías cada vez más eficientes vamos a generar más resultados, vamos a evitar que se presenten en los municipios casos de corrupción y vamos a hacer un mejor control fiscal que garantice un uso eficiente de los recursos públicos para todos los ciudadanos de Medellín. ¡Gracias!